Mantener la seguridad contra incendios es la responsabilidad de todos. Por su seguridad, si ve algún incendio activo o peligro de incendio, repórtelo inmediatamente. Aquí hay algunos consejos sobre cómo reportar los peligros de seguridad contra incendios en la ciudad y condado de San Francisco. Dependiendo del tipo de peligro, puede llamar al 911 o al 311, el centro de atención al cliente de la ciudad que está disponible las 24 horas, 7 días a la semana. ¿Cuándo llamar al 911? Llame al 911 si se da cuenta de un incendio o cualquier fuente de llama abierta en un lugar público. Si ve a alguien que está usando una herramienta de llama abierta y cree que podría resultar en lesiones o daños a la propiedad. Si se da cuenta en un lugar público del uso de llama abierta que incluya materiales inflamables como madera, papel y cartón o combustibles líquidos como gas propano, butano o gasolina que se usen para cocinar, recreación u otros propósitos. Si ve humo fuera o dentro de un edificio. Si su detector de humo está sonando o si usted escucha algún detector de humo o alarma de incendio, asegúrese de dar la dirección de dónde esto está ocurriendo. Para las cuestiones de seguridad contra incendios que no impliquen riesgo a la vida o a la propiedad, es mejor llamar al 911. Llame al 911 o presente su solicitud en sf311.org o a la aplicación móvil de SF311. Para reportar la acumulación de basura o desechos que estén bloqueando una acera o colocados contra alguna estructura. Para reportar campamentos que no tengan ninguna actividad delincuente asociada con ellos. Para reportar algún peligro, cuestión o queja de seguridad contra incendios que no implique el uso de una llama abierta. Para reportar las rutas de salida de un edificio que estén obstruidas o bloqueadas. Para reportar el mal funcionamiento de una alarma de incendio en su edificio. Para reportar cualquier preocupación o queja de seguridad contra incendios que no implique un riesgo inmediato a la vida o a la propiedad. Recuerde que sus avisos pueden salvar vidas. Puede optar por informar de forma anónima. Si necesita hacer una pregunta en relación a las inspecciones de incendios, puede llamar al Departamento de Bomberos de San Francisco durante las horas hábiles al 415-558-3300. Para saber más sobre el Departamento de Bomberos de San Francisco, por favor visite nuestro sitio web en sf-fire.org. Averigüe más información sobre el Centro de Servicio del Cliente de 311 en sf311.org.